Si yo digo boludeces, la editan, como ahora. Sí, ahora ya se cuidamos. Una entrevista cuidada, un desnudo cuidado. Sí, por favor. ¿Querés arrancar, Mara? Bueno, Sebastián, si querés hacer los honores de presentarte así brevemente y contarnos un poquito, profe, de qué materia sos y en qué escuela trabajás, y ya después nos metemos más de lleno en la temática. Bueno, yo soy licenciado en ciencia política, estoy cursando el profesorado en ciencia política. Actualmente yo imparto las materias historia y formación ética y ciudadana. Yo tengo lo que se conoce como un TP, es decir, que agrupa diferentes cursos. Yo tengo un primer año, segundo año, segundo, primera y segundo, quinta, y yo ahí doy formación ética. En otro colegio de la tarde yo, además de formación ética, doy historia. Pero en el colegio que trabajo en la mañana, en el normal 6, yo doy formación ética y ciudadana en primero, tercera, segundo, primera y segundo, quinta. Todo eso conforma un TP. Si querés les cuento que es un TP, brevemente un TP. Sí, vale. Se llama tiempo parcial, es un tiempo parcial, es una creación, si mal no recuerdo, a partir del 2013, que el objetivo era que un docente pueda obtener o acumular horas en un establecimiento para no ir desplazándose de colegio a colegio teniendo horas dispersas. Esto de evitar el docente taxi. Y entonces un TP intenta que un docente obtenga más horas extra clase para planificar, para corregir, para organizar su materia. Entonces, yo tengo un TP a la mañana y un TP a la tarde en dos colegios diferentes. Bien. Bueno, bárbaro. Nosotras queremos en realidad que nos cuentes un poquito acerca de tu tarea, lo que se viene a continuación, y del ámbito en el que vos estás haciendo, tu tarea como docente, considerando una situación hipotética. Que es que nosotros tenemos, pensá como que nosotros tendríamos que realizar una, o sea, cuando te hagamos las preguntas vos tenés esto en mente, ¿no? En contexto de pandemia, vos imaginate que nos estás contando cómo es la escuela y cómo es tu trabajo, pensando en que mañana nosotros tenemos que hacer una suplencia en uno de los cursos en el que estás vos. O sea, vos no tenés que tirar la posta y decir, bueno, chica, yo, vos vimos esto con estos chicos, son así, la escuela es así, como que nos estás a nosotras preparando para lo que se viene. Así que, bueno, ahora vamos a hablar un poco de la escuela más general, pero después, si tenés algún curso en particular que se te ocurra que tengas en mente, estaría bueno focalizarnos después en la descripción puntual de ese curso, ¿sí? De los estudiantes de ese curso y todo. Malen, si querés arrancar con las preguntas sobre la institución. Dale. Contanos cómo es la escuela donde trabajás, dónde se encuentra ubicada, en qué horario funciona, perdón, qué orientaciones se ofrece, cuál es la modalidad del dictado de las clases. Te hice como otra pregunta. Perfecto. Después sí podés hacerme acordar las preguntas y yo me olvido de una. Yo trabajo en la Escuela Normal Superior Número 6, Vicente López y Planes. Se encuentra en Güemes y Araos, en el barrio de Palermo. Como es una escuela normal, contiene educación inicial, educación primaria, educación secundaria y educación terciaria. Básicamente, la escuela secundaria se dicta en el turno mañana, en el turno tarde inicial y primaria, y en los tres turnos, mañana, tarde y noche, se distribuyan lo que son los cursos del terciario. Básicamente, en el nivel medio, tiene un ciclo básico que abarca primero y segundo año. Luego, los chicos, a fines del segundo año, tienen que elegir una de entre cuatro orientaciones que ofrece el Normal 6, que son comunicación, bachiller en comunicación, bachiller en ciencias naturales, bachiller en educación, y bachiller en matemática y física. Esas son las cuatro orientaciones que les ofrecen a los chicos para que cursen tercero, cuarto y quinto año. Implica, básicamente, que tienen materias específicas. Tienen una materia específica en tercer año de esa orientación, luego se incrementa a partir de entre tres o cuatro en el cuarto año, y en el quinto año, entre seis y siete materias específicas. Y esto implica que materias como las mías, formación ética, se deje de impartir en el quinto año, por ejemplo, para hacer lugar a estas materias de la orientación. O que en algunas materias se reduzca la cantidad de horas. Por ejemplo, historia, si bien tienen, pasan de tener tres horas en el siglo básico, en primero y segundo año, y después pasan a ser dos horas. Entonces, eso es el nivel medio en concreto. Se divide en un ciclo básico y un ciclo superior. Después me habías preguntado, Malen, ¿qué otra cosa más? ¿Cuál es la modalidad del dictado de clases? Bueno, previo a la pandemia era presencial. Después de la pandemia hubo un aislamiento forzado, tuvimos que hacer todo por virtualidad, y actualmente, al principio de año, la modalidad de cursada había sido diferenciada entre siglo básico y siglo superior. El siglo básico arrancó primero desde la segunda semana de febrero, con la modalidad de burbujas alternadas. Burbuja A, burbuja E, por curso. Esto había sido los primeros días, las últimas semanas de febrero, la alternancia, pero con primero y segundo año concurriendo al colegio, distribuyéndolos en todas las aulas. Luego, cuando ingresa al siglo superior en marzo, tercero, cuarto y quinto, ahí hubo una alternancia de la burbuja A una semana, mientras que la burbuja B hacía un trabajo remoto de sus casas. Así de primero a quinto año. Luego, a mediados de abril, fines de abril, principio de mayo, siglo superior regresa a la virtualidad, y solamente se queda el siglo básico en el colegio. Y a partir de agosto, después del regreso del receso invernal, no hay más burbujas, sino que cada curso es una burbuja. Entonces, ahí, actualmente, los cursos están completos y asisten todos los días, sin alternancia de días, sin trabajo virtual. Sí hay alumnos que están exceptuados en algún curso, en algunos, que básicamente presentaron situaciones de certificados médicos, no solamente de ellos, sino de familiares, para que los exima de acudir presencialmente al colegio. Lo cual ya no se aplica a los docentes, porque al principio de año podían los docentes eximirse de ir, pero ahora con las vacunas, ya, por más de que tengas una condición médica, ya mandaron los certificados, como para que, los edictos, para que regresen a dar clases. Perdón, y en el caso de los exceptuados, ¿cómo se manejan, digamos? La modalidad sería virtual, únicamente. Claro, exactamente. Ahí, en el colegio, en el normal 6, la propuesta había sido que los docentes cuenten con una computadora en el escritorio, dadas por los preceptores, y los chicos se tenían que conectar a un Meet del curso, y ese Meet fue el trabajo de jefatura de preceptoría que creó cuentas de Gmail para cada curso. Entonces, el curso que yo me podría enfocar ahora, segundo, primera, es 21 escuelanormal arroba gmail punto com. Entonces, cada curso tiene su cuenta de Gmail. Y de esa manera, creando un link de Meet, hacemos que los chicos exceptuados se conecten. Ahora bien, hay algunos cursos que se conectan religiosamente todas las clases, porque son muy participativos, y hay algunos que no, que no se conectan porque o no quieren o se quedan dormidos o porque por X razones. También no solamente el problema es ese, el problema que yo identifico, sino que a veces, como hay preceptores que ingresan a las 9, porque su horario de trabajo es a las 9, a veces hay cursos que no hay computadoras frente al escritorio del docente, entonces, es el mismo docente a veces que tiene que ir en busca de una computadora, conectar al alumno, y ahí en ese interín perdió 10, 15 minutos de clase. Ah, claro. Sí, sí. ¿Querés retomar, Malen, las preguntas de la parte institucional? Sí, igual estuvo bueno porque respondió mal. Sí, claro. Sí, sí, aparte, bueno, lo de los exceptuados es interesante porque hay que tenerlo en consideración. ¿Cómo es la organización institucional? ¿Cómo son los equipos docentes? Espera, Malen, no te escuché la primera pregunta, Malen. Ah, perdóname. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, ahí mejor. ¿Cómo es la organización institucional? ¿Cómo es la organización de los equipos docentes, los equipos de orientación pedagógica? Si hay estrategias de acompañamiento y apoyo a estudiantes. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos la organización, digamos, te lo digo como un organigrama. nosotros tenemos en el nivel medio a las vicedirectoras, que son dos, tenemos dos vicedirectoras. Luego tenemos el DOE, que es la dirección de orientación al estudiante. El DOE está conformado por una docente que es asesora pedagógica, por un psicopedagogo y por un psicólogo. Esos son los cargos. luego estructuralmente tenemos a los coordinadores. Los coordinadores también son orientaciones. Las coordinaciones son resultado de elección que hacen los profesores. Se vota la figura del coordinador. Entre ellos tenemos a el coordinador de tutores que acompaña al DOE y a cada inicio lectivo de año se oferta, se publicita, se pide, se solicita a los docentes que quieran ser tutores. Entonces, los tutores son los que acompañan las trayectorias de los estudiantes. Son los que, además de ser profesores del curso, son a su vez tutores. Te pongo como ejemplo a mí. Yo, en un curso, en primero o tercera, yo doy formación ética ciudadana y a la vez yo soy tutor. Entonces, yo los acompaño en dificultades que tengan con algunas materias, analizo si vienen bien con las notas, veo si están faltando mucho o no, cuáles son sus inasistencias y si es necesario, en algunos casos puntuales, convocamos a las familias para hablar un poco más y tener una perspectiva más de qué pasa en la familia de este alumno o alumna que nos ayude a identificar algunos problemas de inasistencia, baja nota o en los casos extremos mal comportamiento y bueno, eso sería como el acompañamiento del colegio que vale para todos los colegios, ¿no? Por otro lado, los coordinadores de área, hay cuatro para ciclo básico y cuatro para el ciclo superior se organizan según las materias, las asignaturas. Los coordinadores del ciclo básico son de sociales, de matemática, de, que serían exactas y naturales, de comunicación y expresión y de expresión. La de sociales es la materia de formación ética, historia, geografía, tecnología, naturales, es matemática, biología, expresión y comunicaciones, lengua e idiomas y artes y expresiones de educación física. Yo actualmente soy coordinador de ciencias sociales, por ejemplo, del ciclo básico. Yo coordino a los profesores de formación ética, geografía, historia y tecnología de primero a segundo año. Luego tenés a los coordinadores del ciclo superior que son según cada una de las cuatro orientaciones. Tienes un coordinador del físico-matemático, un coordinador del biológico, un coordinador de comunicación y un coordinador de pedagógico. Ahí te dije las cuatro, me parece. Entonces, fíjate que todos los cargos son ejercidos por docentes, ¿no? Un docente puede tener varios cargos. Yo soy profesor y soy tutor y soy coordinador, por ejemplo. ¿Y algún requisito te piden para ser tutor o coordinador o asesor? Sí, en general, según el estatuto para cada, como lo dice el estatuto docente, en general para todos los cargos primero se solicitan a los titulares, luego a los interinos y por último a los suplentes. Yo en el TP, yo soy interino. En caso de que no hayan profesores que quieran ser tutores, entonces se acude a los suplentes. De cualquier manera estamos hablando de suplentes que duran, que están en el colegio por bastante tiempo. Nunca va a ser tutor un suplente por artículo 70A o 70B porque se supone que va a estar muy poco tiempo en el colegio. Se busca que sean profesores que estén con muchos años. No se pide requisito de antigüedad para ser tutor. Para coordinación sí, son mínimo dos años. Y para bueno, para conducción, vicedirección, eso ni hablar. Si o si tiene que ser titular, hacer concurso de ascenso, eso es otra cosa que yo estoy tan alejado porque no soy titular. ¿Querés preguntar vos, Mara? Sí, sí. Bueno, con respecto al proyecto institucional, si es que hay en la escuela, ¿cuáles son los principales aspectos de este proyecto? Bueno, el proyecto institucional, el proyecto escuela, este año no lo vi, pero yo entiendo que está muy comprometido este año con el proyecto de poder recuperar los contenidos no impartidos del año pasado, del 2020. Tenemos en el normal 6 a algunos alumnos que quedaron EP, en proceso. Es decir, que no pudieron satisfacer todos los objetivos de la asignatura, no pudieron conocer los contenidos o no pudieron entregar trabajos y este año hay una super, ellos tienen una superposición de los contenidos que se ven en este año más los contenidos adeudados del año pasado. y en algunos casos no muchos, estos alumnos que tienen EP tienen varias materias, tienen 8 materias o 7 materias. Entonces, para un estudiante, si yo me pongo en el lugar de un estudiante, es mucho tener que dar 7 materias en proceso del año pasado 2020 más la cursada actual. Entonces, uno de los proyectos que estamos trabajando este año es poder articular dispositivos que les permitan ir cumpliendo con los contenidos del año pasado y sin que ello perjudique la actual trayectoria. Ese para mí es el principal eje de este año. Lo que pasa es que todos los colegios de la ciudad o del país están trabajando con eso. Bien, bien, bien. Es interesante porque es la problemática digamos más acuciante ahora, ¿no? Y con respecto a los protocolos y las medidas, ¿cuáles están vigentes ahora actualmente que hay como una vuelta lenta a la presencialidad, digamos? Bueno, lo que es protocolo de ingreso, eso no varió. Básicamente, al ingresar al establecimiento se toma la temperatura y se aplica alcohol en gel en las manos a los estudiantes. básicamente quien toma temperatura es un docente, antes eran las vices, pero muchos docentes se ofrecieron, se fueron ofreciendo para ayudar con respecto al ingreso. Antes era escalonado, antes los años del ciclo superior entraban a partir de 7.40 y se turnaban cada diez minutos. entonces quinto año entraba 7.40 después entraba tercero y cuarto a las 7.50 y los primeros años a las 8. Entonces eso era el principio de año, eso actualmente ya no se cumple, no es que se dejó de cumplir, sino que se flexibilizó tanto el ingreso que es a partir de antes de las 7.45 solo que sí o sí tienen que estar higienizadas las manos y tomando la temperatura. Luego lo que es los recreos, una parte muy importante de la vida de los chicos, el recreo es alternado, el primer recreo están en el patio, van al patio o van a comprar en el kiosquito el ciclo superior y en el segundo recreo el ciclo básico, así no hay entre ellos contacto entre los cursos, ahora cada curso es una burbuja y la salida, el egreso es en su horario específico, antes a mediados de año el egreso también estaba protocolizado porque tenía que hacer ingreso la primaria y la primaria entra siempre a partir de la una y cuarto y los cursantes de secundaria tienen horas hasta las 13.40 en general tienen hasta la octava esa es la octava hora entonces eso tampoco ya se dejó de cumplir se flexibilizó pero antes no había ni séptima ni octava hora antes todos los alumnos de secundaria tenían que irse a las 12 para permitir la desinfección en las aulas en las mesas para que ingrese la primaria eso fue un trabajo de 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 contacto y de debate entre vicedirección del nivel medio primaria inicial eso es algo que yo desconozco porque no soy conducción pero sigue habiendo la desinfección en las aulas por ejemplo si o si cuando se retira un curso va la gente de maestranza y desinfecta cada cada mesa en todos los cursos y ahí se ingresa a primaria y sebas te pregunto porque no lo dijiste ¿usan barbijo adentro del establecimiento? sí el uso de barbijo es para todos los agentes que ingresan al colegio al momento de ingresar tenés que tener un barbijo incluso si yo cito a una familia una madre un padre también tiene que estar protocolizado con barbijo hay situaciones en las cuales los chicos naturalmente se bajan el barbijo dejan la nariz al descubierto y uno le va pidiendo por favor usen bien el barbijo pero a veces es inevitable a veces que uno en el recreo no está presente acompaña preceptor o preceptores y por ahí esas cosas que salen naturalmente de que un alumno para un alumno lo peor no es la pandemia el virus sino es esto usar un barbijo estar sin poder expresarse o esas cuestiones pero sí lo que es el uso de barbijo es obligatorio y bueno un poco comentaste pero te vuelvo a preguntar ¿cómo es la comunicación entre los docentes y los padres entre la escuela y los padres y los estudiantes? ¿cómo es el clima? perfecto entre los docentes que tenemos TP como en mi caso que tenemos cargo tenemos una reunión de profesor por cargo que básicamente se dicta martes y miércoles en la séptima y octava hora que es de 12.20 a 13.40 durante este año fue virtual fue a través de un link de Meet y que básicamente este año se usó muchísimo para capacitaciones sobre diferentes dispositivos o herramientas digitales como Canva Jamboard el año pasado no se pudo porque todos desconocíamos estas aplicaciones no se conocían estas herramientas entonces este año se fomentó desde de vice dirección ese tipo de capacitaciones y estos espacios están para que los profesores cuenten un poco sobre sus cursos la reunión de profesor por cargo las encabeza la asesora pedagógica siempre siempre fue así y básicamente ella recaba registra todo lo que es información que los docentes le quieran aportar sobre diferentes cursos eso es por un lado después el tutor también tendría todos los tutores tienen que tener un contacto con los profesores yo entiendo que todos se comunican por mail yo mismo me comunico por mail cuento alguna novedad que surge por ejemplo en el caso de que un curso quede aislado porque hay un caso sospechoso entonces el tutor puede mandar un mensaje diciendo bueno profesores contemplen esta situación para readaptar contenidos o incluso cuando hay inasistencias por parte de un alumno o está atravesando alguna situación particular entonces el tutor se comunica con sus profesores del curso ya sea por mail o por o en los pasillos también los coordinadores quienes son coordinadores se comunican con sus coordinados con sus profesores coordinados por mail o a veces por los pasillos eso es lo que sería la comunicación más del día a día ¿no? en caso de que surja alguna notificación o información que tiene que ser socializada inmediatamente están estos canales pero asimismo después tenés lo que se llaman las jornadas EMI que es espacio de mejora institucional que esas son regladas por el Ministerio de Educación por agenda educativa si mal no recuerdo son 5 al año y ahí se convoca ese día es un día estipulado por el Ministerio de Educación y ahí nos congregamos los equipos directivos el DOE los profesores los preceptores todos los que conformamos el establecimiento escolar y por supuesto ese día no hay no hay clases los estudiantes no van al colegio y esas jornadas suelen durar 4 horas de 8 a 12 el año pasado fue todo virtual este año también fue virtual yo supongo que las que vienen también van a ser virtuales por lo menos este año y ahí sí se plantean un poco más objetivos o propuestas o salen algunas situaciones particulares pero en general son temas que se debaten ya pautados ya acordados desde vice dirección más el consejo consultivo el consejo consultivo es vice dirección más los coordinadores como para que sea más fácil de entender a veces surgen discusiones este año recuerdo que algunas emis salió el problema de que si un curso se aísla porque hay un caso sespechoso tiene que aislarse a ese curso más el docente que estuvo con ellos ese día pero no hacia los preceptores entonces una discusión que hubo en una emis fue de que se quería plantear la presentación de una carta a la conducción de bueno porque los preceptores no son aislados si acompañan a los chicos toda la toda la semana bueno ese tipo ese tipo de cosas aflora en la jornada emis no porque se habla de la comunicación perdón con los padres ¿cómo? con los padres los padres con los docentes en general el contacto con las familias suele ser a través de tutores y preceptores en casos muy excepcionales es la misma vice dirección la que se comunica con las familias en general la comunicación con las familias tiene que ver con en caso de que haya una citación a concurrir al establecimiento o en general alguna algún mensaje que algún docente le quiera transmitir a las familias por ejemplo en segundo primera donde yo doy formación ética la tutora es una profesora de biología y yo les pedí yo le pedí a ella que por favor le haga recordar a las familias de que los chicos los estudiantes tienen que traer para mis clases los elementos del trabajo que son un cuadernillo y la constitución nacional y esto es debido a que a veces los chicos se olvidan entonces yo trato de reforzar con ellos en primera instancia luego con la tutora y como a veces veo que en algunas clases no llevaban las herramientas entonces le mandé un mensaje a la tutora del curso para que ella se las reenvíe a las familias diciéndoles que es obligatorio que traigan para todas mis clases el cuadernillo y la constitución básicamente a los efectos de que no se pueden compartir una cuestión de protocolo lo que termina pasando es que en ese día se comparten igual los materiales para no atrasarnos porque un alumno o una alumna no la voy a hacer quedar de brazos cruzados por no traer el material entonces ahí les pido que por favor se compartan pero la comunicación con las familias no solamente es por preceptores o tutores sino que en casos excepcionales es a través de vicedirección por ejemplo con un estudiante que está exceptuado y no se conecta entonces ante reiterados pedidos que se le hace al estudiante para que se conecte y no se conecta entonces ahí mismo vicedirección llama a la familia se comunica personalmente con el padre o la madre para averiguar por qué no se está conectando y diciéndole que se conecte entonces esos serían los canales principales de comunicación con las familias y básicamente lo que es cuaderno de comunicaciones el clásico cuaderno de comunicaciones yo lo sigo usando yo ahí hago que los chicos anoten fecha de examen fecha de prueba o al principio de año les di el programa de la materia para que lo firmen los padres las madres o para que sepan que van a ver en mi materia por ejemplo entonces yo cuaderno de comunicaciones lo sigo usando como medio de comunicación de mi materia con las familias esto básicamente es para evitar que haya planteamientos como yo no sabía que había prueba ¿no? porque ya me ha pasado por eso ¿el alumno? el alumno claro que el alumno me diga no sabía que había prueba se evitan sorpresas digamos más vale prevenir es que avisa no traición exacto muy buena muy buena herramienta es una prueba claro es la prueba que tiene el docente que efectivamente o puso una fecha de examen o comunicó a las familias porque en general antes de la pandemia era muy común que vengan familias espontáneamente a defender a sus hijos a sus hijas diciendo el profesor o la profesora no hizo esto o no dijo esto que dice mi hijo entonces ante la duda se exhibe la prueba cuaderno de comunicaciones entonces no solamente es un medio de notificación sino es un medio de prueba es muy importante perfecto perfecto está bueno para esclarecer y que no haya lugar a a creer que hay arbitrariedades o cosas raras bárbaro bueno si te parece mal pasamos al apartado sobre los estudiantes bueno Sebastián te invitamos a que elijas uno de los cursos que tengas en mente en particular en donde dictes la asignatura formación ética y ciudadana y que nos describas cómo es ese grupo yo te digo más o menos considerando algunos ítems pero después de última si te olvidas de alguno volvemos más o menos qué cantidad de estudiantes tiene cuál es el rango de edades de esos estudiantes de qué manera se agrupan más o menos dentro del mismo freno ahí te dejo clave y después agregamos bueno en mi caso yo estoy pensando en un curso en particular que es segundo primera en donde yo les doy formación ética ciudadana me pasó que en el 2019 en la presencialidad en el 2020 con la virtualidad siempre fueron cursos muy sobresalientes y hay una razón por la cual lo son porque en general segundo primera fue primero primera y los chicos que están en primero primera son los que obtienen su vacante porque ya vienen de la primaria del normal entonces ellos conocen la escuela desde que tienen seis años atravesaron la primaria ingresan a secundaria y yo en segundo primera recién los los tengo en general suelen ser cursos muy bien preparados muy participativos muy sociables en los cuales se puede trabajar proyectos de cada materia y los chicos avanzan se comprometen siempre tenés casos en los cuales cuesta un poquito más pero eso no implica que luego puedan tener una trayectoria bien completa que sepan los contenidos yo elijo este año segundo primera porque me está pasando lo opuesto no es un curso participativo es un curso muy callado muy retraído yo se lo debo a la pandemia imagínate que al principio de año un hola cómo están no obtenía yo respuesta tuvieron alguna dificultad con lo que vimos la clase pasada no tengo respuesta miren que les voy a tomar una prueba y va a ir todo no tengo respuesta entonces me pasa que es un grupo muy apaciguado muy callado que yo no veo entre ellos que al principio de año yo no veía entre ellos mucho vínculo no veía mucha relación en algunos cursos en otros cursos pasaba lo mismo pero al cabo de dos o tres meses ya se conocían ya se habían integrado es más con la modalidad de alternancia de burbujas se extrañaban incluso muchos cursos me planteaban de cuándo vamos a volver a estar todos juntos bueno este curso no este curso no surgían estas cosas esto de querer vincularse con el otro compañero compañera yo al principio decía bueno es lo que yo estoy viendo voy a consultar con otros profesores pasaba lo mismo tenía el mismo diagnóstico me había ofrecido yo al principio de año como tutor había hablado con la anterior tutora del año pasado que tuvo que hacer un trabajo en plena pandemia y ella me comentaba que tampoco eran comunicativos entonces yo este año no pude tomar ese curso tomé otro curso primero o tercera y una profesora de biología se hizo cargo se hizo cargo del curso es un curso que que son aproximadamente 29 alumnos a partir de agosto están todos juntos antes estaban alternados si hay alumnos que son muy participativos como siempre que incluso tengo muy pocos alumnos y alumnas que para mi materia conocen cuestiones de actualidad que están informados que se ve que conocen o que están al tanto pero la gran mayoría no y ya es un problema que sean tan poco expresivos porque justamente mi materia se trata de expresar su pensamiento y que puedan desarrollar un pensamiento crítico que puedan decir yo veo que esta ley no se cumple yo diagnostico este problema social pero si no pueden digamos expresarse por vergüenza o porque no se conocen ahí yo veo que hay un trabajo primario por hacer que es esto de los vínculos y la comunicación de que no le tengan miedo al profesor y la verdad que es un trabajo bastante difícil para un docente uno puede estar frente a un curso y plantear alguna propuesta de actividad de trabajo los chicos la pueden realizar tranquilamente pero no pueden comentarme que hicieron por miedo a hablar básicamente luego terminan los mismos de siempre hablando participando siempre los mismos de siempre pero son dos o tres de 29 no me pasa lo mismo con los otros cursos los cuales los tengo que callar basta de hablar ponganse en la grava estos no entonces segundo primera donde yo lo de formación ética son un curso bastante poco comunicativo y que esto un poco yo pensaba que iba a entorpecer un proyecto que tengo que son de partidos políticos en los cuales ellos tienen que crear un partido tienen que elegir quien va a ser presidente vicepresidente senador diputado es algo que yo hice en el 2019 en el 2020 no lo pude hacer por la pandemia pero hoy quería retomar mi proyecto y ya lo arranqué veamos después voy a ver de qué manera los chicos lo ejecutan pero en principio eso es lo que te puedo comentar del curso que yo elegí no sé si quedaba algo más qué edades tienen más o menos el rango de edades de los chicos y las chicas como es un segundo año tienen 14 máximo 15 años no más de 15 años son adolescentes que en general el adolescente de esa edad me ha pasado ya por tener tantos cursos con segundos años se evidencia mucho el cambio de la niñez a la adolescencia porque se ve que están un poco más con las hormonas ya revolucionándose son inquietos a esa edad son muy inquietos los de segundo año se paran te piden ir al baño constantemente o o se revolean cosas o te preguntan de cosas personales a partir de ahí se genera rápido una confianza a mí ha pasado que los segundos años que tuve ya te preguntan si tenés parejas si estás casado si vivís solo te preguntan cosas personales propias de alguien de segundo año lo de primer año no porque son muy muy chiquitos pero lo de lo de segundo año rápidamente desarrollan todo esto de de la socialización ya entrando un poco más en contacto con un adulto que le tiene confianza que habla sobre diferentes experiencias si si fui a boliches o no y me han preguntado en años anteriores si consumía o no por supuesto que di preguntas respuesta negativa o si positiva la traté de justificar por un lado pero en esa edad los para mí desde mi perspectiva los chicos de segundo año se ve mucho esto de ser adolescente esto de adolecer de ser más problemáticos esto de no querer estudiar no tener ganas decirle vamos a hacer un unir con flechas y no querer hacerlo porque es propio de la edad después cuando yo tengo en tercero cuarto y quintos años ya están más calmados ya están más maduros y ya piensan en otras cosas ¿no? pero lo de segundos el alumno típico de segundo año es así por lo menos como yo te lo describo por lo que yo veo los chicos de este año perdón me salto mal en un par de preguntas porque me parece interesante con lo que estás diciendo unirlo a una de las preguntas que es ¿cuáles son los principales intereses que tienen en el grupo? ya que los estás describiendo también ¿con qué se enganchan los pibes? que les gusta hacerte preguntas personales o ¿con qué cibes que tienen? ¿qué les interesa a los chicos de esta edad? y los intereses por ahí tenga que ver todo lo que es las redes sociales ese es su principal interés yo a los chicos antes de entrar al aula los veo que están con el celular y cuando yo saludo no arranco intempestivamente con la clase sino que les pregunto ¿cómo están? a veces circulo por el aula para ver qué estaban haciendo e ir de a poquito a hacer que se sienten que abran la carpeta y yo los veo que están con instagram o tiktok a veces me muestran cosas que yo no conozco y participo de lo que es la risa el momento recreativo no prueba al entrar en clases y sus intereses van por ese lado en principio luego bueno ni hablar de querer terminar con todo esto de la pandemia de querer salir sin barbijo salir a bailar los que son más grandes por ahí también otro interés que veo es esto de ¿qué más puedo ver? bueno también de compartir con otros cursos no en general los chicos no se quedan solamente con los amigos o amigas que hacen en un curso sino que empiezan a socializar entre otros cursos entre alumnos y alumnas de otros años en general en los pasillos yo antes veía que un chico de cuarto año tenía amigos de primero de segundo de quinto y así uno de segundo me parece que tiene que ver mucho con eso actualmente yo te quería preguntar Sebas que ante este público de alumnos que te tocó vos qué actividades qué recursos utilizas para que participen en clases por ejemplo te acordás las estrategias de enseñanza cambio de roles o trabajar en grupo o presentarles no sé un caso de estudio ¿lo podés lograr o se dificulta? bueno lo que es estrategias de enseñanza por ejemplo los recursos que uso yo es un cuadernillo que es una selección de textos de manuales que me parecieron los más claros o los más profundizados en una temática en particular y yo intento que las actividades se resuelvan en el aula yo planteo una actividad de por ejemplo encontrar una definición o un pequeño cuestionario o cuáles de estas afirmaciones que yo les indico son verdaderas o falsas para que haya un trabajo en el aula para que yo vea cómo se manejan con la lectura con la comprensión de un texto y de qué manera se resuelve autónomamente una actividad luego hago una apuesta en común de decir bueno cómo se resolvió esta actividad entonces pido que por favor haya algún voluntario o voluntaria que quiera decir qué puso o qué escribió o qué encontró y en este curso costaba al principio ¿no? esto de pedirles bueno ¿alguien se anima a decirme qué puso en esta primera pregunta o cómo resolvió unir con flechas? nada ningún voluntario ninguna voluntaria entonces me pasaba que participan los mismos de siempre luego empecé a llamar por apellido bueno vos decime qué pusiste vos decime qué pusiste y de esa manera puedo hacer que la clase sea lo más dinámica posible esas son actividades más de corte individual después puedo plantear la misma actividad pero hacerla de a dos y básicamente lo que si yo encuentro que hay problemas para hacer tareas para el hogar esto de la tarea hay algunos que las hacen la gran mayoría no yo también pido como un instrumento de evaluación que tengan la carpeta completa la carpeta completa refleja el compromiso de tener la materia al día de hacer las actividades incluso es la base y la fuente para estudiar porque en general una prueba la hago en función a lo que vimos y lo que está en la carpeta replanteo actividades agrego algo más y evalúo eso también muchas preguntas de actualidad por ejemplo si hacemos un cuadro comparativo sobre cómo se organiza los poderes del estado a nivel nacional por ahí una pregunta que les hago es bueno y cómo se llama el presidente actual cómo llama la vicepresidenta actual y algunos te lo dicen algunos no lo dicen pero no porque lo sepan sino porque tienen miedo de decir algo de hablar pero en general trato de que ellos se comuniquen en el aula de esa manera y con respecto al proyecto de partidos políticos bueno más adelante voy a tener más participación y más de lo que es defensa oral de lo que estuvieron haciendo en general trabajan bien en grupos porque todo lo que es grupal en general no designo yo los integrantes sino que yo permito que ellos elijan quienes quieren ser los grupos en general suelen ser los amiguitos yo estoy con mi amiguito mi amiguita y ahí ya tenemos cinco amiguitos ya son un grupo cuando quedan alumnos sin grupo los agrupo y por ahí le doy una mano más porque yo entiendo que entre ellos no hay diálogo no hay vínculo entonces trato de que ese grupo sea un motivo para que haya un vínculo y para que ellos estén en contacto Teba perdón y con el debate se enganchan mira lo que es debate suele haber en este año un poquito menos expresión que años anteriores yo por ejemplo aprovechando una jornada ESI de educación sexual integral introduje un pequeño artículo periodístico una nota periodística que hablaba sobre el reclamo de las personas trans para que tenga un cupo laboral para que haya una ley de cupo laboral en el ámbito público y básicamente lo planteé en forma de trabajo práctico para que analicen y antes de presentar esa actividad les di un mini powerpoint sobre algunos conceptos vinculados con la ESI que entendían por heteronormatividad que entendían por género y intentando generar un clima de debate pero aún así esto fue al principio de año aún así había un poco de muy poca interacción muy poco intercambio como te digo siempre terminan participando los mismos chicos las mismas chicas y pero bueno voy a ver si a fin de año puedo cumplir con este objetivo que yo quiero en mi materia que es que puedan expresarse o interesarse mínimamente en cuestiones de la realidad actual está costando pero yo se lo yo se lo 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 pienso yo lo pienso en términos de el cambio que fue para ellos haber pasado a la presencialidad teniendo en cuenta de que segundo año actual la última vez que fue a un establecimiento presencial fue en su primaria o en su séptimo año de primaria séptimo grado trato de hablar con otros profesores si encuentran lo mismo de grupo y bueno me comentan que sí que les cuesta que ellos expresen que hablen en todas las materias hay algunas materias en las cuales no se precisa que hablen que se expresen por ejemplo matemática entonces la profesora matemática les da alguna actividad y los chicos la resuelven pero ahí no hay nada que involucre la expresión oral o la formulación de un pensamiento propio crítico eso es más para las materias sociales y hablando con profesoras de con la profesora de geografía del curso y de historia del curso comentan también lo mismo que les cuesta este curso este curso en particular cuesta lo que es lograr que o se motiven o que puedan decir me está gustando lo que vemos o puedan dar su opinión sobre algún tema por eso si lo atribuimos a la pandemia al poco contacto que tenían entre ellos y te pregunto ay perdón Mara no no por favor no está en el cuestionario pero me dio intriga ¿cómo los evaluás entonces? o sea examen oral seguro que no utilizás ¿cómo son las evaluaciones que les hiciste? bueno hay cualquiera yo a los alumnos les doy un contrato pedagógico que básicamente es un pdf que yo confecciono para que lo vean ellos esto es para al principio de año cuando yo presento la materia me presento yo permito que se presentan ellos les doy este contrato pedagógico que les pido que las familias lo lean que lo firman y eso va pegado en el cuaderno de comunicaciones ahí yo incluyo además de los contenidos la parte de la modalidad y los instrumentos de evaluación uno es la carpeta completa como yo ya había dicho para mí la carpeta representa la responsabilidad esto de tener todo el día ubicarlos que su mundo ahora es el mundo del estudio tienen que realizar todo lo que implica ser un estudiante ocupar ese rol de estudiante de tener tus herramientas como es la carpeta completa y que tengan los materiales como el cuadernillo la constitución ahí va una nota una nota que es conceptual ¿no? es una nota conceptual esto de que tomo a este compromiso de tener carpeta completa como un buen concepto luego hicimos trabajos prácticos un trabajo práctico intento que no sea agarrar un texto y reproducir las respuestas como un copiar y pegar sino que intento que haya mínimamente una redacción que problematice algún aspecto muy muy puntual para que sea un aspecto sencillo pero puntual y que eso permita que ellos puedan dar una respuesta que sea un poco más desarrollada y en general mis trabajos prácticos suelen ser relacionados a con una nota periodística y la realidad intento en esos trabajos prácticos dar lo que es un contexto porque por ahí darles una nota periodística al momento de leer hay cosas que ellos no saben y que nosotros los adultos sabemos porque son conocimientos históricos políticos si ellos leen el partido tal el partido x por ahí no saben cuál es o por ahí no reconocen algún nombre o por ahí en la nota dice el diputado o diputada tal y no la conocen entonces yo para cada trabajo práctico que es analizar notas periodísticas trato de hacer una contextualización para que no encuentren ninguna dificultad al momento de leer hacemos una lectura en conjunto y ahí presento la actividad que ellos tienen que hacer que es analizar en base a un pequeño cuestionario sale bien es decir es un curso que no tiene dificultades de aprendizaje tiene dificultades de otro tipo vinculares de expresión los trabajos son buenos ¿no? pero no hay esto de poder después de replicarlo defenderlo con sus palabras oralmente eso es un instrumento de evaluación los trabajos prácticos y después con todo esto este primer cuatrimestre como fue bastante inconstante porque había burbuja burbuja B o a veces aislaban y no volvían después de días porque había un caso sospechoso de COVID tomé esos pocos instrumentos de evaluación para la nota ahora dentro de poco van a tener una prueba clásica sacan una hoja guardan todo les doy las preguntas responden vamos a ver cómo cómo sale eso y por ahí te puedo comentar un poco sobre lo que es la calificación ¿no? la calificación es cuatrimestral hay dos cuatrimestres el tiempo escolar se divide en dos cuatrimestres que va de mayo a junio y de agosto a noviembre y que a la vez está subdividido en dos bimestres el primer bimestre segundo bimestre tercer bimestre cuarto bimestre los bimestres son con nota conceptual que es en proceso suficiente y avanzado y los cuatrimestres tienen nota numérica entre el uno y el diez la nota numérica lo interesante es que la nota del primer cuatrimestre y la del segundo cuatrimestre no se promedian entre sí sino que la más importante es la última del segundo cuatrimestre entonces un alumno que tiene un cinco en el primer cuatrimestre y se saca un siete o un ocho o un nueve aprueba la materia con ese ocho con ese nueve porque no se promedia con el cinco anterior diferente es el caso opuesto en el cual le va muy bien en el cuatrimestre primero y en el segundo cuatrimestre saca un cinco o nota menor de cinco ahí tendría que recuperar algunos contenidos que se llevó y entonces yo aprovecho esta modalidad a mí me sirve para tomar mucho lo conceptual en cuenta ¿no? la carpeta los trabajos realizados en tiempo y forma como para que pueda ver cómo avanza el curso con la materia no sé si algo más te tendría que creo que está bien o sea no usan o sea nota numérica eso teníamos que preguntarte así que una pregunta que quedó colgada fue si los chicos cuentan con disponibilidad en términos de recursos tecnológicos ya sea si son personales o se los prestan familiares o se los brinda poner en la institución bueno el año pasado pudimos ver que una gran mayoría de los estudiantes estaban conectados que que en sus casas tienen la posibilidad de tener una computadora y si no tienen una computadora tienen algún dispositivo alternativo o sea un celular una tablet me parece que esto tiene que ver con que los chicos la gran mayoría son del mismo barrio en general son de clase media están bastante contenidos la gran mayoría a partir de un seguimiento que hizo la asesora pedagógica contamos con que el 80 y pico por ciento de los estudiantes tienen conectividad y que el año pasado pudieron sostener su propia escolaridad siendo acompañado de los profesores por supuesto los casos en los cuales encontramos que no había conectividad porque no tenían computadora no tenían celulares el año pasado a través de tutores yo mismo me incluyo tratamos de gestionar pequeños cuadernillos que nos pasaban los profesores y que eso se imprimía en vice dirección se imprimían y se coordinaba con las familias la entrega de ese cuadernillo sea que iban las familias al colegio o en el caso de los primeros meses de la pandemia era el mismo vice director que iba a las casas en auto y se lo dejaban en la puerta o al delivery y esto fue porque habíamos visto que había un número reducido de chicos que no contaban con estos medios y que se les facilitó estas fotocopias para que puedan ponerse al día y este año como están yendo al colegio lo que es trabajo virtual al 100% se vio reducido solamente hay trabajo virtual con los chicos exceptuados esto de conectarlos todos los días los chicos que están exceptuados en general no hay ninguno que no tenga una computadora entonces están conectados y los que no se conectan es o porque no quieren o porque atravesarán alguna situación familiar que desconozco porque no tengo yo ningún alumno en esa condición como te digo son chicos que están contenidos y que se ve esa contención económica social afectiva de sus familias el año pasado como tutor tenía varios grupos de whatsapp con los estudiantes y con las familias por separado entonces no me faltaba ninguna familia conectada estaban todas en contacto conmigo si tuvimos esto del trabajo total de todo el día es trabajo a las 8 de la noche a las 10 de la noche a las 7 de la mañana pero eso lejos de ser algo negativo ahora lo pienso en retrospectiva si bien era agotador veo eso veo que estaban contenidos los chicos y que había preocupación por parte de las familias en saber si los chicos hacían las tareas estaban al día si estaban o no en contacto con los docentes todo eso este año por suerte dejó de estar presente porque ya en caso de que teníamos que estar en contacto con alguna familia bueno se la cita o se comunica por mail los chicos también están viniendo a la escuela hubo 100 algunos cursos pero fueron muy pocos en los cuales las familias se negaron a mandar a los estudiantes pero muy pocos cursos fueron dos o tres como mucho como mucho en general la preocupación que teníamos en el colegio es porque no están viniendo están garantizadas todas las condiciones de de higienización de protocolo pero bueno muchas familias nos estaban mandando a sus hijos a sus hijas antes de lo que fue el receso escolar que perdón Sebastián tengo una consulta y actualmente en este curso que nos estás describiendo puntualmente ¿tenés algún exceptuado? ¿algún estudiante exceptuado? ¿exceptuada? ya no ya no tenía un estudiante al principio de año que él se conectaba para todas las clases el problema era que era el mismo docente que tenía que conectarse con el alumno porque ahí estaba fallando o preceptoría o tutoría no sé qué estaba pasando ahí que había un link después de ese link no estuvo más había que crear otro link había como mucha ahí desconexión pero el alumno se conectaba yo lo conectaba a mis clases y ese alumno fue vacunado recibió una dosis y ahí a partir de agosto a mediados de agosto él ya se reincorpora él es el caso el chico este es el caso de que participa oralmente que no tiene problema de que está muy informado que conoce sobre cuestiones actuales de la realidad política es un lujo el chico este y todas las docentes remarcan lo mismo que es muy participativo y que después pensábamos ¿no? con todo esto va y viene la conectividad claramente para un estudiante no lo mismo lo presencial que lo virtual entonces pensamos que este chico pensamos ¿no? de cómo hubiese aprovechado mejor la presencialidad pero bueno ahora está en el colegio viniendo participa no falta está muy informado para que tengas una idea en mi materia en formación ética de segundo primera después de las paso yo tomo boletas del cuarto oscuro y se las llevo a los chicos para que la vean y ahí explico que es una paso con las mismas boletas para que vean esto que se trabaja en mi materia como contenido que son los partidos políticos el sistema electoral arranco con esa actividad esto fue hace bueno fue el miércoles después de las paso bueno el alumno este en particular muy participativo conocía quién era este candidato quién era esta candidata incluso se animaba se animó a decir que es paso primarias abiertas simultáneas obligatorias entonces es alguien que está informado que conoce que le interesa pero así para todas las materias el resto de los chicos medio que no conocen o que no quieren decirlo y a veces yo no sé como docente si es porque no conoce o porque no quiere decirlo entonces para que te desee una idea esa clase había sido así yo presenté las boletas hablamos un poco sobre los colores de las boletas sobre el nombre de los partidos como eran boletas de la ciudad autónoma les dije porque estaba el troquel ese y ahí empezamos a hablar sobre cada candidatura y también era bueno porque este partido X tiene tres boletas iguales bueno ahí está la naturaleza de las paso entonces de a poquito con ese con esas preguntas y ese análisis que hacíamos solamente de las boletas los chicos participan empiezan a hablar porque les estoy preguntando cosas muy simples con respecto a la pregunta sobre el color de las boletas les pregunto bueno ¿cuál color creen que resalta en estas boletas? y me dicen el rojo bueno esas son todas boletas de partido de izquierda entonces ahí sale la participación un poco y empiezan a interiorizarse con la materia a partir de preguntas básicas como bueno ven que en las boletas hay muchos hombres frente a mujeres o que hay igualdad entre hombres y mujeres en las boletas entonces me empiezan a ver no yo veo que hay hombres y mujeres por igual o me parece que acá hay más hombres que mujeres entonces ahí sale el tema de la paridad que entienden por paridad de a poquito van participando pero como te digo el alumno que participa porque conoce porque está interiorizado porque está informado son pocos son poquitos pero de cualquier manera con esas pocas estrategias uno hace que se fomente la mínima participación si hay mucha si veo que hay que prestan mucha atención eso sí prestan atención no es que están con el celular paviando hablando entre ellos haciéndose chistes no si hay atención que es lo mínimo que puedo pedirles a este curso pero yo por qué traigo las boletas porque yo en mi proyecto intento que ellos creen su propia boleta como lo hicieron en el 2019 tienen que hacer todo lo que hace un partido político entonces una es la boleta tienen que armar una boleta como el modelo después otra es crear un spot un spot mínimo de un minuto lo tienen que hacer porque ya se hizo yo fomento mucho hace poquito yo en YouTube fui buscando todos los spots que encontraba de la ciudad de todos los partidos y se los llevé a la clase fue la primera clase como no me alcanzó el tiempo voy a tomar una segunda clase para eso y analizamos los spots que ven si ven al candidato si no lo ven qué frase se usa qué está haciendo el candidato bueno esas cuestiones de análisis lo hacemos en clase para que ellos después lo puedan hacer por su cuenta Sebas me das pie para preguntarte si este material audiovisual que vos utilizás los alumnos digamos los reciben con aceptación o vos percibís que hay cierto rechazo por parte de ellos no en general hay mucho interés porque para ellos la realidad política es algo que les es tan ajeno pero que entiendo que más adelante cuando sean ellos grandes van a tener que conocer yo siempre en mi materia al principio de año y a cada tanto les refuerzo esta idea de que ellos pueden elegir luego de la secundaria estudiar algo relacionado con su orientación en bachiller pueden elegir algo totalmente diferente de estudios superiores pueden incluso no estudiar nada y ponerse a trabajar pueden trabajar de infinidad de cosas pero nunca van a dejar de ser ciudadanos o ciudadanas siempre interiorizándose con cuestiones de realidad política siempre siempre van a escuchar charlas o van a ver noticieros y eso va a ser una constante y como yo los tengo en segundo año con 14 años yo les digo tengan en cuenta que están en cada segundo año cuatro años después ustedes ya se van a recibir y van a empezar a votar obligatoriamente entonces yo siempre les digo quiero que en esta materia les quede lo que vieron hace cuatro años atrás cuando estaban en segundo año entonces eso básicamente porque bueno la escuela secundaria te forma para la educación superior para el mundo del trabajo y para el ejercicio de la ciudadanía entonces lo reciben muy bien lo reciben bien porque quieren interiorizarse quieren empezar a entender qué está pasando en el país y cada vez más veo que hay interés y hay mucha politización o toma de conciencia de las cuestiones que pasan me ha pasado en años anteriores que las chicas estaban muy movilizadas por el tema de la interrupción voluntaria del embarazo en el 2018 en el 2019 este año este año por ahí con todo lo que fue la pandemia de este curso en particular segundo primera no veo que se expresen con un interés manifiesto sino que yo entiendo que es más latente esto de bueno prestar atención escucharlo al profe o escuchar la intervención de algunos compañeros porque si no habría interés harían otra cosa sacar el celular hablar entre ellos me pasan otros cursos por eso te lo digo y en general bueno lo bueno es que contamos en el aula contamos con una pantalla con una pizarra digital que yo puedo poner un pendrive o puedo enganchar un cable vcb y ahí puedo proyectar videos puedo proyectar imágenes entonces esa clase es muy dinámica son clases dinámicas cosas que cuando yo era estudiante no había los recursos para para trabajar estos temas directamente la profesora mía nos mandaba a leer un diario o hablar con nuestros padres entonces ahora la cuestión es que el interés empieza a ser genuino por parte de los chicos están muy conocen algunas cuestiones por ahí te comentan sus inclinaciones políticas hay muchas veces que te cuentan sus propias inclinaciones políticas pero este curso en particular segundo-primera de este año no pero se lo atribuyo a esto a que es un curso especial es un curso muy particular este año segundo-primera y Sebas te pregunto ¿tenés algún estudiante con necesidades educativas especiales o no hay ninguno? bueno mira sí tengo en segundo-primera una estudiante que ella está acompañada por este por su apoyo ese es como el nombre más técnico tiene un nombre que no me lo acuerdo porque es una sigla porque yo para la sigla ya soy malo pero es un acompañante es un acompañante ella digamos tiene cierta dificultad para la comprensión y retención de contenidos yo entiendo que va por el lado de lo cognitivo de cualquier manera es una situación sobre la cual nos enteramos nos ponemos entramos en conocimiento a partir de el vínculo que hay con esta acompañante con asesoría pedagógica y con tutores con la tutora del curso en el cual por mail nos informan que hay que hacer una adaptación curricular una adecuación curricular perdón adecuación curricular y nos dan una batería de propuestas por ejemplo que las consignas sean muy simples si es un verdadero o falso si es un con flechas que la información no sea tan basta que vayamos de a poco eso se solicita desde asesoría en apoyo con este apoyo que es externa al colegio es externa al colegio tengo en otro curso lo mismo la misma situación pero en ese caso es hay una hay una dificultad motriz de un alumno pero en este caso de esta alumna ella no ella no no logra poder comprender o por lo menos tiene una comprensión muy limitada en el tiempo por ahí una clase de dos horas por ahí no la sostiene de cualquier manera yo no soy un docente que está a los 80 minutos de clase hablando me pego un tío pero por ahí al momento de hacer las actividades ella precisa más tiempo y más tiempo entonces por ahí eso dificulta que yo pueda seguir con los tiempos pautados para que ellos realicen la tarea y para hacer una apuesta en común y para después darle las indicaciones para la tarea para el hogar por ahí esos tiempos se me complica pero a veces sí tengo curiosidad y en ese caso ¿cómo haces? o sea vos tratás de que ella se acople al grupo y que la actividad sea para todos por igual o tratás de hacer digamos como algo más diferenciado darle un tiempo extra a ella ¿cómo te manejas para que no se desacople el grupo? Sí, en general yo trato de dar más tiempo a la clase le doy más tiempo a la clase como para que la clase tenga un tiempo parejo para que todos inclusive esta alumna pueda hacer la actividad yo de cualquier manera me he quedado en el recreo con ella al lado llevándose una silla sin distanciamiento y explicándole la actividad bien en concreto o ver si la puedo resolver con ella pero como te digo yo encuentro muchas dificultades yo ya hablé con la tutora ella tiene similar diagnóstico como para que te des una idea de lo que te estoy hablando yo le digo a ella el presidente dura en su cargo cuatro años le hablo de otra cosa relacionada y le pregunto ¿cuánto duraba un presidente en su cargo? y ya no se acuerda y le digo cuatro años ¿te acuerdas que te dije? ah sí entonces ahí ya hay una cuestión del tema de lo cognitivo esto de que los contenidos tienen que ser muy esquemático muy diagramado tiene que haber mucho de lo que es lo visual tal vez de la imagen porque eso mi material lo permite lo bueno es que mi material lo permite yo puedo llevarles a los chicos como actividad hacer un mapa conceptual que sirve mucho de apoyo para un texto tomando los conceptos más principales pero también tener en cuenta que formación ética como historia hay información que los chicos tienen que empezar a a incorporar no porque sea un conocimiento de memoria sino porque hace a lo que es comprender lo que sucede en los procesos actuales por ejemplo con esto con este proyecto que yo tengo de partidos políticos ellos tienen que actuar lo que estudian entonces si el grupo decide quién va a ser diputado quién va a ser senador y quién va a ser presidente y quién va a ser vicepresidente tienen que saber los requisitos para ser diputado los requisitos para ser senador cuánto va a durar un diputado cuánto va a durar un senador lo vieron en la materia entonces lo tienen que empezar a actuar a incorporar en su rol y de esa manera pueden refrescar o acordarse lo que habíamos visto en la materia voy a ver si se logra con este caso particular y con los chicos también en general pero suelen ser suelen haber alumnos estudiantes que precisan de estos acompañamientos y estas adecuaciones curriculares y que es todo un desafío es desafiante la situación a veces la situación es muy desafiante porque un docente está en una encrucijada ¿no? porque ya sabe que no va a poder por ahí para este tipo de situaciones particulares personales lograr todo lo que uno se propone pero bueno tranquilamente uno puede renunciar a contenidos eso no hay problema un docente puede renunciar a un contenido pero habría que ver qué contenido me resulta más valorativo o más enriquecedor para que se lleve y que pueda pasar de año puede ser puede ser que haya eso un déficit de atención pero de cualquier manera por ahí para un docente no sea más no sea importante el diagnóstico puntual sino ver bueno cómo se trabaja en el aula con situaciones porque cada cada persona aprende de manera diferente por ahí una persona aprende más leyendo un texto en solitario o por ahí una persona es más visual o por ahí una persona aprende con otro hablando con su par tratando de ver de qué manera él lo entendió él lo entendí yo entonces ahí se aprende entonces son dificultades son más que dificultades son desafíos son situaciones desafiantes que no solamente por tener un diagnóstico médico hay que hacer una adecuación curricular pero hay que hacer una adecuación curricular por otro motivo un curso que un curso que es muy problemático porque no se queda quieto también hay que hacer una adecuación un curso en el cual son mayores de edad y ya empiezan a trabajar también hay que hacer una adecuación curricular porque cambia tus 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 estudiantes Sebastián y ya que estamos hablando del tema currículo y bueno programa etcétera metiéndonos un poco en esto y frente a cómo fue dar de alguna manera el programa en el contexto de pandemia se pudo dar todo el programa cómo viene durante este año tuviste que realizar recortes qué contenidos abordaste o priorizaste sabiendo que por ahí no ibas a a poder dar todo y qué criterio utilizaste para seleccionar qué dabas qué no dabas sí sí lo que tiene formación ética de ciudadana es que si vos ves el diseño curricular la materia se extiende de primero a cuarto año y los ejes se deben ser los mismos son los mismos ejes estado gobierno otro eje ciudadanía y derechos otro eje cuidado de sí de otros entonces hay algunos contenidos que lo ven todos los años por ahí en años superiores lo ven con cierta profundidad pero en todos los programas que he visto como coordinador todos toman el tema de bueno qué es el estado cuáles son los elementos del estado cómo es el estado argentino cómo son los poderes del estado argentino poder legislativo ejecutivo y judicial yo en ese sentido entiendo que la materia no es repetitiva sino que focaliza o profundiza algún contenido que se da en todos los años entonces en ese sentido en lo que es mi materia en puntual en el segundo año adaptación hice más que nada con respecto a algunos contenidos que fui sacando porque presupuse que ya los vieron el año pasado por ejemplo democracia es algo que se ve a lo largo de los cuatro años por ahí yo presupongo que el año pasado vieron el origen de la democracia como surge y actualmente vemos democracia porque el artículo primero en la constitución nacional dice que somos una república representativa entonces representativa hacia lo democrático entonces si no lo vieron el año pasado lo trabajamos brevemente como para refrescarlo pero en otros años he dado brevemente el origen de la democracia o el origen de la república y este año lo saqué por ejemplo porque no me pareció muy relevante remontarme a los orígenes de o por ahí la parte de puntualmente sobre el estado argentino el estado argentino lo estoy trabajando muy metódicamente con actividades muy sencillas de unir con flecha verdadero lo falso para que el aprendizaje sea lo más inmediato posible para que recuerden en un cuadro comparativo por ejemplo y que lo puedan ver visualmente cuánto dura un diputado un senador un presidente y lo vean en un gráfico en un cuadro comparativo el año pasado por ejemplo en la materia saqué todo lo que era la parte de elecciones y saqué el proyecto de partidos políticos el año pasado renuncié a ese contenido dije listo no lo veo profundice si en otro cuando saco un contenido profundizo lo que tengo y el año pasado por ejemplo profundice formación y sanción de leyes entonces analizamos en diferentes grupos diferentes notas periodísticas sobre una ley particular sobre una ley particular entonces este año todo lo que es sistema electoral sistema de partidos políticos lo vemos a diferencia del año pasado que no lo vimos quiero reforzar el tema de las elecciones más aprovechando que este año fue un año electoral ¿no es cierto? entonces no me podía no me podía permitir renunciar a ese contenido hubiese sacado otro por ejemplo hubiese sacado el estado según Max Weber yo por ejemplo doy al principio de año el estado según la definición de Max Weber porque me gusta que los chicos entiendan que una definición no es algo estático fijo sino que partió de un autor partió de una persona que la pensó pero en ese caso renuncié a otra alternativa de definición de estado no di la definición de estado según Karl Marx por ejemplo me quedé solo con la de Max Weber hay otros contenidos que no renuncié como por ejemplo elemento del estado o el estado argentino analizar las partes que tiene la constitución me parece que eso es es algo que no lo puedo renunciar por este año tal vez el año que viene lo profundicen tal vez el año que viene hablen sobre diferentes perspectivas del estado o por ahí hablen sobre algún tema puntual algún derecho en particular por ejemplo en general si bien en segundo año se habla de derechos y se habla de garantías puedo profundizar en algún derecho en particular pero prefiero no hacerlo si tengo que elegir algún derecho en particular puedo elegir los derechos a libertad de prensa tomando el tema de los partidos políticos o los derechos laborales y aprender bien el 14 bis pero bueno lo pospongo para el año que viene si es que lo ven y si no lo ven bueno lo verán en cuarto año y si no lo vivirán ellos en carne propia pero si hubo que hacer muchísimos ajustes curriculares muchísimo recorte en general el programa lo recortamos no solamente este año por el tema de la burbuja porque teníamos que repetir una semana para la burbuja A y ver lo mismo para la burbuja B entonces un mismo tema la misma clase la da dos veces entonces eso eso llevó a que la planificación también se reduzca porque si tenés que dar la misma clase dos veces perdés una clase que pudiste dar otro tema u otra actividad y también teniendo en cuenta que como este colegio tiene secundaria del futuro también se agrega lo que es periodos de recuperación que se llaman PIA que significa periodo de intensificación de aprendizajes que en general se daban para los fines del segundo de los cuatrimestres al fin del cuatrimestre se da una semana PIA esa semana PIA se amplía a dos semanas entonces ya te sacó una semana en tu materia y ni hablar de que esta semana perdón que este año por el tema de los alumnos en proceso se destinó otra semana nada más para que los chicos recuperen los contenidos del año pasado entonces claramente la planificación se ve reducida y un contenido que yo daba en el primer bimestre lo termino dando en el segundo bimestre por ejemplo que es el Estado argentino yo ya lo tendría que haber dado en el primer bimestre y lo vi en el segundo cuatrimestre en el segundo bimestre los poderes del Estado poder ejecutivo legislativo judicial yo ya lo tendría que haber dado en el segundo bimestre y lo estoy dando ahora pero es según mi planificación particular según el ritmo de la clase en ese curso desconozco cómo fue las adaptaciones de las otras materias de las otras áreas supongo que sí pero supongo que también y ni hablar este cuatrimestre que estamos cursando hay que ver si a fin de año si a noviembre cumplí yo con mis objetivos de la materia o tuve que sacar algo más porque por ahí más adelante saqué otra cosa más que me proponía para este segundo cuatrimestre y que por A o por B no lo voy a poder no lo voy a poder dar ni en octubre ni en noviembre habrá que ver habrá que reajustar ahí o no pero eso es algo que va a quedar para este fin del cuatrimestre bien está claro y en lo que respecta a ideas valoraciones valores habilidades ¿qué consideras que enseñaste en este contexto digamos? bueno una de las habilidades que pude enseñar o que creo haber enseñado por lo que los chicos manifiestan es el tema de mantener la materia al día de poder lograr que al menos estén al tanto de cuáles fueron los temas vistos cuáles son los contenidos principales porque todo lo que vemos ahora en el segundo cuatrimestre presupone lo visto anteriormente no hay un olvido automático que suelan hacer los estudiantes de decir bueno como ya lo vimos y ya fuimos evaluados me olvido y no me acuerdo sino que estoy viendo que los chicos recuerdan y que reponen mucha información ya vista eso para mí es vital para lo que es el normal funcionamiento de la materia de lo que va a fin de año otra habilidad por ahí tenga que ver el trabajo en equipo este es un curso que al principio de año no era un grupo no era un grupo habían dos burbujas alternadas y ni las burbujas eran un grupo porque un grupo es que haya un vínculo un contacto entre ellos entre chicos adolescentes de su edad entonces con todo lo que es el trabajo de partidos como los grupos son más numerosos y como ya se permite por protocolo que los cursos puedan entre ellos interactuar que antes no se podía ahora hay un poco más de trabajo en equipo de conocerse de ver qué hacemos con el proyecto entonces de acá a fin de año va a ser la habilidad de trabajar en equipo y en ese equipo habrá el tema de la responsabilidad entre ellos de que cumplir con mi parte implica ayudar al equipo en caso de que haya esto de que entre ellos surja algún líder o alguien que conduzca el grupo que es natural que en todo grupo humano haya un líder o alguien que coopere que pueda surgir y que puedan entre ellos articularse quienes van a ser digamos los responsables de de asignar tareas o que puedan entre todos ellos armar algo en conjunto eso es una habilidad muy importante trabajar en equipo y que entiendan que la nota que van a obtener va a ser grupal va a tener una nota grupal que va a resultar del esfuerzo de un trabajo en equipo de una habilidad de comunicación entre ellos organizarse entre ellos poder comunicar y resolver cuestiones entre ellos si surge algún problema que se resuelva entre ellos lo que es un trabajo en equipo y sin la necesidad de que estén a cada rato preguntándole al docente qué hacer qué tenemos que hacer o qué vamos a hacer como para que trabajen de manera autónoma en equipo entre ellos es una gran habilidad que tienen que empezar a desarrollarse y una habilidad que por ahí me puede quedar pendiente pero voy a tratar de fortalecer es que ellos puedan de manera autónoma individual expresar sus opiniones qué opinan de tal cosa qué pueden decirme sobre tal asunto actual me parece que el trabajo de partidos políticos lo que hace es posicionarlos dentro de un partido político que ya existe y tratar de tomar los argumentos de ese partido y poder decir bueno yo estoy en contra de o a favor de no importa que no sea en principio la opinión de ellos pero después ellos van a entender de que esa opinión sale de algún lugar sale de una posición y después ellos van a decir bueno mi posición era esta si bien el profe me dio que investigue este partido bueno yo de este partido estoy de acuerdo o estoy en contra eso después va a salir hay algunos casos que ya salió que hay un grupo que son bueno los grupos se dividen según las ideologías entre izquierda y derecha entonces suelen ser los partidos que son de derecha cuando yo les digo bueno miren que tienen que decir que están en contra de esto están en contra de este otro y los chicos se asombran dicen ¿cómo? ¿cómo esto? entonces de esa manera dicen yo les digo bueno primero pónganse en el lugar de este partido y de sus valores sus intereses que defienden y luego ustedes luego del proyecto me dirán qué opinan ya pasó en años anteriores por eso en años anteriores pasó que los chicos estaban muy convencidos de la ideología del partido que sostenían y otros que no que me decían no a mí me gustaba este partido porque a mí me gusta esto yo pienso que ahí salía solo su pensamiento propio entonces eso me parece que va a resultar más a fin de este año cuando ellos logren cumplir con todas las etapas de este proyecto y después en todo caso les comentaré cómo fue bueno muy bueno suerte de éxitos con el proyecto y como para ir cerrando porque ya te robamos un montón de tiempo la última pregunta es actualmente hoy qué tema están trabajando cuál es el último contenido en mi materia el último contenido es poderes del estado argentino perdón la constitución nacional y con eso poderes del estado argentino es el último tema que vimos y que de hecho les voy a tomar la prueba clásica de todos en fila como para que sepan que eso fue la normalidad previo a la pandemia que todos atravesamos esa situación es el contenido es un contenido que está disgregado en varias cuestiones porque yo digo la constitución nacional lo que estuvimos viendo son las partes cuáles son las partes que tiene cuáles son los artículos brevemente hicimos una selección de artículos y ellos tenían que indagar por ejemplo qué principio republicano es para que para darte un contexto un poco más breve y más general analizamos el artículo primero el estado argentino adopta para su gobierno la forma republicana representativa federal bueno qué es representativa qué es republicana qué es federal básicamente hicimos actividades en base a el gobierno representativo leímos un texto e hicimos un unir con flechas ahí surge el tema de la democracia directa democracia representativa democracia semidirecta aparece el tema de la iniciativa y consulta popular de manera introductoria no profundizamos pero de manera introductoria ya aparecen estos contenidos también sobre la forma republicana los principios vimos siete principios igualdad ante la ley soberanía popular periodicidad en los cargos responsabilidad de los funcionarios del gobierno hicimos otra actividad de unir con flechas para que pensamos qué quiere decir cada principio y de ahí yo les di una selección de artículos y tenían que identificar para este artículo qué principio republicano es y para la forma federal hicimos un cuadro comparativo en el cual organizamos a los cuatro niveles de estado estado nacional estados provinciales ciudad autónoma de buenos aires y estados municipales cuáles son sus respectivos poderes ejecutivos legislativo y judicial entonces yo le doy una batería de palabritas por ejemplo congreso de la nación jefe de gobierno tribunal de faltas presidente de la nación etcétera para que ellos puedan completar ese cuadro y ahí preguntarles por ejemplo bueno ¿conocen quién es el gobernador de tal provincia? si es este ¿conoce quién es el jefe de gobierno? si es este como una introducción para ver los actores actuales para que vean cuáles son los actores actuales ese fue como el último contenido del cual yo los voy a evaluar ahora esta semana pero eso fue lo último lo último que vimos en la materia y con eso introducimos el tema nuevo que va a ser ahí sí poder estado poder ejecutivo legislativo y judicial y también voy a ser acompañado por un observador un practicante del mismo normal porque como le decía el normal tiene su terciario tiene su profesorado entonces voy a ser observado por un practicante quien luego después él va a dar dos clases de materia entonces yo con él voy a organizarme para ver cómo queda él cómo lo da pero eso fue lo último que vimos en la materia o sea que esta semana le tomás prueba exactamente esta semana les tomó la prueba pero ya lo saben están avisados en el cuaderno comunicado digo claro bueno la comunicación en el cuaderno de comunicaciones fue ya hace tres semanas y media casi un mes fíjate la anticipación con la cual tienen tiempo para prepararse claro tienen tiempo tienen mucho acompañamiento el acompañamiento está dado porque es una prueba clásica que no han tenido el año pasado en primer año y que en séptimo grado en el 2019 yo estaba en séptimo grado no creo que hayan sido sometidos a eso yo entiendo que ya fueron evaluados en otras materias así creo más que nada en las exactas en matemática en biología pero vamos a ver cómo se manejan escribiendo y desarrollando una respuesta escrita y hay una respuesta bueno sebas mil gracias gracias de grabar corta detener grabación y detener grabación